Radio Universidad 89.5 FM presenta Ultrasporto, lo más fresco de la información deportiva con Paco Morales Radio Universidad 89.5 FM Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Ultrasporto, lo más fresco de la información deportiva, hoy lunes 1 de agosto del 2020, transmitiendo en el 89.5 de frecuencia modulada Radio Universidad, desde este bello e histórico Cerro de las Campanas, que por cierto ya entraron a clase los chavos y ya le dio vida al Cerro de las Campanas, porque en emisiones anteriores, y bueno le dio vida y nos dejaron sin podernos estacionar, no es el problema. Porque está lleno de coches, pero la verdad es que la juventud es vida y el Cerro de las Campanas, las facultades, el movimiento, pues otra cosa. De por sí tenemos un Cerro de las Campanas histórico y bello, porque es muy muy bonito. Y bueno, pues aquí transmitiendo gracias a nuestra alma mater, que nos da la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues vamos a platicar de los gallos. Me da risa porque yo no sé qué tiene Querétaro, no sé por qué Querétaro tiene tan mala suerte en traer directivas de quinto nivel, o de quinta fuerza, o de quinta categoría. Nada más cuando Grupo Imagen le apostó y que, pues una empresa seria que le metió dinero, que armó un buen equipo, que trajo a Ronaldinho, y que vaya que hizo ruido Ronaldinho. Pues fue la época que trajeron a Bucetich también y un equipo, pues tampoco traía grandes estrellas, pero al menos traían un buen director técnico. Hicieron ruido, ahí se quedaron campeones de copa, llegaron a la final y perdieron. De ahí en fuera, desde que ascendió Campesinos, todo ha sido una tristeza este equipo y estar siempre viendo para abajo el descenso. Ahora no hay descenso para pagar la multa y de veras yo no sé por qué, por qué no un grupo de empresarios o alguien que quiera Querétaro venga y que le meta dinero al equipo. Tenemos una excelente afición, hay un estadio hermoso, está todo el apoyo del gobierno siempre para la directiva que llegue, y siempre es andar dando vergüenzas por todos lados. Y vaya que ahora, se los quiero decir y se los digo con toda honestidad, el equipo no juega mal, la verdad juega bien, toca bien el balón, saben, tienen idea, generan fútbol, pero no tienen gol. Y este deporte se gana con goles, ¿no? Entonces hicieron un buen partido allá en Monterrey, en Nuevo León, pero no, no les alcanza, hacen buenos partidos aquí, no les alcanza. Mauro Gerc dentro de su, pues dentro de su, ¿qué les diré? Pues lo están debutando como técnico, venía de haber estado en equipos técnicos nada más, pero no había sido el titular. No había sido el director técnico titular, estaba de auxiliar allá en Argentina, no lo ha hecho mal, ha tratado de innovar, de cambiar, de modificar para que el equipo le funcione mejor y lo ha logrado. Pero no le alcanza y aquí si no tienes resultados, pues no te sirve de nada, la verdad es que no te sirve de nada. Sí entiendo la problemática que está viviendo el Querétaro ahora, después de lo del 5 de marzo, bueno, pues el equipo ya se iba a vender, Televisa bloquea la venta para que no sea Fox y dicen que hasta ahora, que hasta después del mundial, yo no sé a quién se lo vayan a vender, quién se interese en Querétaro, no como ciudad, como capital, sino como un ente deportivo para tener un equipo competitivo. Ojalá y sea alguien serio, porque la verdad Querétaro lo merece. Querétaro es un estado de empuje, un estado que se vive en paz, hay gobernabilidad, hay tranquilidad, hay muy buenas universidades. La verdad Querétaro se vive muy bien como para no tener un equipo representativo de primer nivel y lo repito, siempre estar volteando allá para el descenso, para la multa y siempre, pues pobres de sus seguidores, ¿no? Porque la verdad hay muy buena afición, ahora pues con el castigo pues no hay afición, ¿no? Pero la afición que está siguiendo al equipo y los que nos gusta el fútbol y los seguimos porque aquí vivimos, pues la verdad es que sí da mucha tristeza tener un equipo que no, no sea competitivo. Bueno, igual está el América, también se los quiero decir, o sea, no, no vayan a creer que esto es nada más de un equipo, no. Es de Querétaro, de aquí capital, pero el América, pues la verdad es que también ahora no le alcanza, llegó el tan Ortiz que ya nadie se acuerda de los cinco partidos que recuperó allá en contra de, pues de diferentes equipos, sobre todo del proceso de Solari, y bueno, pues lo hacen director técnico titular y ya cuando es titular se acabó la magia, igual le pasa a Cadena con Chivas, anda muy mal, bueno, hasta un penal fallaron las Chivas, o sea, era para ya haber tenido su primer triunfo, no tiene gol tampoco las Chivas, entonces, ahí podemos deducir que no es exclusivo del Querétaro esta, estos malos resultados, Chivas está igual, bueno, ¿qué se dice del Atlas el bicampeón? pues también anda exactamente igual. Ya veremos el jueves, ¿qué tal? Y ahora, y ahora resulta que dice Coca que, pues, que sí le está pasando factura el cansancio, que porque los equipos que llegan a la final, pues ahora no tienen, no descansan y que ahora sí ya. No, yo creo que son profesionales y que no es el cansancio, yo creo que también el jugador es muy mañoso, y cuando se cansa del mismo verbo y del mismo discurso, empiezan a hacerle camita al técnico, lo pueden querer mucho y quererlo mucho, pero así son los jugadores. O cuando los intereses son diferentes. O los intereses son distintos, ¿no? Pero bueno, el Atlas está igual, Tijuana, que es un equipo que empezó mal, ahora ha ganado tres seguidos y ya anda por ahí arriba, Necaxa, que había ganado tres seguidos, ahora pierde y ya se fue para el octavo lugar. Y bueno, pues los Pumas, pues estaba la expectativa por Dani Alves, que llegaba Dani Alves. Miren, con todo el respeto, Dani Alves es un gran jugador, pero no es del nivel de Ronaldinho nunca. Cuando vino Ronaldinho causó una expectativa muy distinta, y no porque yo sea de Querétaro, sino que la realidad es que Ronaldinho era un jugador de élite. Dani Alves también lo es, ha ganado todo, sí, al igual que Ronaldinho, pero siempre las posiciones hacen que las personas y los fanáticos vean de otra manera a los jugadores. Y siempre ceder un jugador que es ofensivo, que hace goles, que hace magia, y sobre todo para ofender, ese equipo siempre queda en la mente de alguien. Dani Alves no lo hago menos, es un tipo muy talentoso, lo repito, ha ganado todo, ganó todo con el Madrid, pero nunca, nunca, todo lo que generó y las expectativas que causó Ronaldinho, más lo que hizo Ronaldinho en el Querétaro, ya hablando deportivamente, ¿no? Pero bueno, pues de ahí lo metieron de medio, no lo meten ni de lateral, toca bien el balón, ya no trae mucha velocidad, trae 39 años. Pero ahí también me salta otra pregunta, amigos, antes de presentar a mi amigo y compañero Raúl Rudolph. ¿Por qué los jugadores de élite? Y ahorita lo platicaba con Pepe Olvera, al cual le mando un saludo aquí de la calle de Madero, frente a la iglesia de Cristo Rey. Saludos a mi Pepe, que siempre nos sintoniza un abrazo, un amigo fraternal de hace muchos años. Él decía, ¿por qué los jugadores de élite no tienen problema? Dani Alves aterrizó, fue a cenar y al otro día estaba jugando, o sea, y no se vio nada mal. Lewandowski ahora con el Barcelona no se vio nada mal. Y en cambio aquí llegan los sudamericanos y pasa un torneo, viene que es goleador en el Peñarol, que metió 19 goles allá, y aquí pasan 6 meses y no clavan ni uno, y que la altura y que la alimentación y que no se adapta, porque los de primer mundo sí se adaptan y los otros no se adaptan. Pero bueno, pues ahorita entramos al tema. Vamos a tener los resultados. Hubo jornada doble y bueno, pues ahorita va a haber casi muchas jornadas dobles porque ya les anda apretado el calendario porque se viene el Mundial y ya estamos en Agosto y bueno, pues ya vamos en la fecha 5, terminó las 5, ahora ya viene a las 6, mañana hay un partido pendiente y bueno, pues... O mañana son dos adelantados. Bueno, o adelantados o pendientes ya. Ya lo supe. No, 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 ese es el extra, ese es un extra. ¿Este no importa? No, no, no. Ya lo andaba conectando a ver si se oía mejor, ¿no? Bueno, no, no. Me da mucho gusto saludar a mi amigo. Bueno, y también vamos a hablar de la gran carpa de la Fórmula 1, donde bien por Red Bull hacen una gran carrera, Mars Verstappen, igual Chaco Pérez, están bien, pero están empezando a patalear ahí los Mercedes y la verdad lo hicieron bien ayer en un gran premio que es muy rápido, que es Hungría, Ferrari, una de Cal, dos de Arena, y bueno, pues platicaremos al respecto. Ya también ya va a empezar el fútbol americano, la pretemporada del fútbol americano. Entonces, eso también me da mucho gusto, porque es un deporte que me gusta, me gusta mucho en lo particular, el tenis también. Bueno, pues hay mucho que platicar con ustedes. Me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero del programa, Ramón Rudolf, y las redes sociales. Ramoncito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz de estar aquí contigo, feliz de poder platicar lo que más nos gusta. Igualmente, Ramón. Aquí en nuestra máxima casta de estudios. Y bueno, ahorita, retomando la pregunta que hacías, pues yo creo que por la exigencia, jugadores de este nivel siempre tuvieron una exigencia brutal, tuvieron a alguien que los estuvo correteando. Entonces, ellos saben que tienen que dar resultados a los tres días de haberse plantado. Primero, son profesionales. Sin lugar. Y segundo, imagínate un tipo de 39 años que estaba tranquilo en Brasil, no sabía dónde se iba a jugar, quiere jugar su último mundial, este, toma la decisión de venirse a Pumas, pero se baja del avión y literal, a los dos días yo estaba jugando, o sea. Sí. Y lo viste correr y tocar el balón en media cancha con una facilidad y una visión del campo. Quiero pensar que en los equipos donde él estuvo, que nunca jugó de medio, pero pues cuando estás con grandes jugadores de esos niveles, pues también aprendes a jugar así, ¿no? Entonces, no. Que la verdad, movió a todo el equipo, pasaron muchos balones, pero ¿sabes qué me impactó más? ¿Saben qué me impactó más? No falló un solo pase. Es un tipo que no te falla un pase, no te compromete en ningún jugador. El tránsito del balón por la media cancha es tan sencillo para él que le da vuelta o la detiene, le da ritmo, o le da continuidad a esa misma jugada, busca un hueco, y si no, no la arriesga, se regresa, la echa para atrás, pero no la pierde. No te pierden el balón. No, es que mira, al final son jugadores... Y no la equivocan. Y no la equivocan. Es que saben perfectamente que no el hecho de poder adelantar líneas o el balón vaya hacia adelante, significa que estás haciendo bien tu trabajo. Él sabe perfectamente que el balón tiene que ir al hombre, que tiene que mantenerlo. Es la posesión del balón. Para ellos, la posesión del balón es muy importante. Y viene de un equipo, o por lo menos se formó en un equipo, donde la posesión del balón era fundamental, como era el Barcelona. Entonces, él sabe perfectamente cómo es esto. Y a Pumas le va a ayudar muchísimo. Que era la escuela... Perdón que te interrumpa, la escuela de Guardiola, ¿no? Así es. Guardiola decía que no podían estar más de cinco toques del otro equipo con el balón. Había que presionar y quitarles el balón. Es una de las... de lo que comenta Pep Guardiola dentro de su filosofía del fútbol, ¿no? Claro, y al final, a Pumas le va a servir muchísimo. Mediáticamente ya vimos que le funcionó. Y como jugador le va a apoyar muchísimo, porque adelante tienes un trabuco con Salvio Prete. Era lo que iba. Vi jugar a Del Prete este fin de semana. Ese chavo trae un chorro de fútbol también. El Toto Salvio, ya lo habíamos visto, trae fútbol. Dine no es un hombre gol, pero Del Prete me causó muy buena impresión. Dani Alves va a ayudar. Y todo esto cobijado con tipos como Lilini, que trabajó las fuerzas básicas, que trae muchos chavos, más los que vienen empujando, pero con Mejía Varón ahí arriba, este equipo va a hacer ruido, ¿eh? Va a hacer ruido. Ayer tuvo un partido complicado, porque también se enfrentó a un equipo muy bien armado y bien dirigido. Claro. Y, pero sin embargo, Pumas en cuatro semanas más va a estar muy bien afinado y va a ser bien complicado ganarle, porque aparte, volví a ver al Pumas estos dos partidos, el del miércoles contra Mazatlán y el del domingo contra Monterrey, es el Pumas de los años ochentas, el Pumas dinámico, el Pumas que corre mucho, pero a la ofensiva y trata de quitar el balón, tenerlo, pero casi no lo retiene. Es muy ofensivo, es muy rápido, muy explosivo y eso me gustó mucho de Pumas ahora con Lilini. Mira, yo creo que se van vislumbrando quienes van a terminar quedándose con los cuatro lugares directos a la liguilla. Yo en este momento veo a los dos de la Sultana del Norte, como es Monterrey y Tigres, un Toluca y Pumas. Estos cuatro equipos yo los veo muy estables, pese a los resultados en algunos casos. Sí que se puede dar. Pero yo veo que estos cuatro equipos están para dar el brinco. Es un análisis prematuro, pero bien comentado en función de que Ramón, de que estas cinco primeras fechas hemos visto ya... Seis, ya van seis. Bueno, seis. Ya van seis. Sí, cinco fue a mitad de semana. Hemos visto ya a todos los equipos. Yo pensé que el Atlas no lo iba a resentir. Lo repito, no creo que sea cansancio. Creo que ahí hay otro tipo de problemillas. Y a pesar de que Coque es un buen tipo y que creo que lo quieren al igual que Altano, creo que están bien identificados los chavos de la América. Creo que a la América en particular le ha pesado el estar yendo a jugar a Estados Unidos sin ninguna necesidad. Tenía que haber ido a Estados Unidos a jugar. Claro, la necesidad de lo que ha priorizado Televisa siempre que es el dinero. Básicamente, a él no le importa el fútbol, le importa el dinero, cobra mucha lana por mandar al equipo y bueno, pues, lo hemos visto poniendo al presidente de la federación que la prioridad es el dinero, no el deporte y por eso el fútbol mexicano está como está a nivel mundial, ¿no? América no ha jugado mal. No. Para nada ha jugado mal. Y mira, se meten 12 equipos de 18. Si tienes la oportunidad de jugar contra el Manchester City contra el Real Madrid, contra el Barcelona, yo la tomo también y ya después vemos cómo nos organizamos. No, tienes razón porque ahora con tantas jornadas dobles por ahí ganas tu partido del sábado, ganas el del miércoles a mitad de semana y vuelves a ganar el domingo y andas de nuevo ahí arriba metido, sin ningún problema con nueve puntitos y andas metido pero sin ningún problema. No, no, lo que sí me queda claro es que nada más Querétaro y Mazatlán son los seguros que van a pagar multa. Eso me queda muy claro también dentro de ese análisis que tú haces para arriba. Y bueno, Cholos va a estar exactamente igual. ¿Quién sabe? Cholos ganó tres seguidores. Ha levantado pero la distancia en puntos para pagar la multa es muy, muy, muy grande. Y Cholos, ¿sabes qué? Le ganó a Mazatlán. Si me entiendes, tampoco no hay que echar mucho las campanas al vuelo, le gana la América también pero la América viene de, ahí sí, viene de jugar en Estados Unidos, son dos días, uno vuelas, el otro descansas y al otro día te paras en una cancha que aparte es sintética, ahí sí, sin adular ni apoyar a la América. Si te pesa, pues claro que te pesa. Y mira, yo creo que en el análisis Cholos no es último lugar en la general, nunca. O sea, en este momento no lo va a hacer porque ellos han sabido aprovechar estos malos ratos de los equipos. Tanta América venía muy golpeado por estos viajes como Mazatlán venía jugando bastante mal. Entonces aprovecha esos momentos. Por ejemplo, Gallos Blancos no lo aprovecha. Hace buen partido contra Pachuca y le llegan a ganar. Hace buen partido contra Guadalajara y le empatan. Hace buen partido contra Tigres. No, empataron los gallos. No, pero al final es por circunstancias y el hecho es que Tigres no juega bien. A nada. Lo llega a dominar Gallos. Le expulsan dos hombres. Le expulsan dos hombres. Y no lo sabe aprovechar. Ahí es donde a mí yo creo que dentro de la inexperiencia de Mauro le faltó un poquito arriesgar porque ya con dos hombres pudo haber sacrificado un central. Te la tienes que jugar. No vas perdiendo. Sacas un central y metes otro centro delantero y te la juegas al pelotazo a ver qué agarras. De todos modos el partido lo tienes perdido. Y por el estilo del juego de Tigres ni siquiera tienes que meter un delantero. Metes una persona en medio campo que le sepa pegar como un monosuna vamos y un balón que le queda ahí al... Ahora el mono no lo metió y ya se contra Chivas y lo metió fue el que tiró el penal. Es que esas lecturas que está mandando Gerke a los jugadores es de desesperación de tratar de ver cuál es su alineación y estamos en la fecha seis y cuántos puntos ha hecho. Y sabes que me da mucha tristeza pero vemos que hay tres o cuatro jugadores que hacen bien las cosas por partido pero después algunos se apaga y entonces ya no tenemos a once jugadores que lo estén haciendo bien. Tienes a la mitad de los jugadores. Es intermitente. A mí por ejemplo Barbona en los primeros dos o tres partidos del torneo no me gustaba absolutamente nada y los últimos tres han jugado bastante bien. Gabriel Rojas llega tarde y empieza a jugar apenas a partir de la jornada número tres. Lo hace bastante bien este lateral. Por ahí Pablo Barrera idas y vueltas el caso de Ariel Nahuelpán que los dos partidos que ha jugado y respetos para el señor que como lucha Pero ya lo están metiendo y el burrito el burrito Hernández que en el partido contra Chivas comete un error garrafal no se nota este y en este partido hace bien las cosas ¿Por qué? Porque para a un medio campo Pero de todos los que hablaste es gente con oficio es gente que tiene experiencia por eso por eso se ven bien Ramón pero la verdad es un equipo que no está armado para nada es un equipo que quién sabe cómo va a estar la venta de este equipo porque pues la multa la va a tener que liquidar antes Tijuana para poder vender al equipo eso sí me va a quedar muy claro le van a decir no, no, no a ver, espérate antes de la venta me pagas la multita Yo creo que va a ser antes la venta que la multa yo creo que este este pasando pasando el nadie te compra un equipo que va en el último lugar Ramón lo platicamos el jueves y por diversas circunstancias y diferentes objetivos puede ser que se haya compradores o sea compradores hay no, compradores hay intereses no, se va a haber que se quede en la plaza es muy diferente eso es distinto pero de que de que se puede vender antes de la multa se puede vender sí, pero se va a vender en un contrato donde digo que yo te lo compro en tal precio nada más es que si tu equipo queda en último lugar hay que pagar multa lo pagas tú no lo voy a pagar yo como comprado si me tienes como voy a pagar yo una multa cuando tú lo estás administrando tú ya no le metiste dinero tú ya no lo armaste para venderlo en eso coincido plenamente va a haber va a haber cláusulas en la venta y seguramente va a haber muy buenas cláusulas porque y de que puede estar vendido como se cabildean las cosas bien lo apuntas aquí en México efectivamente y si no es Fox que seguramente no van a dejar llegar a Fox por ahí es un gobierno de un estado así como se han apuntado para llevarse la franquicia pues si el riesgo es latente de que se pueda de que se puede ir Querétaro se quede no claro en este momento se quede sin fútbol en este momento claro que es una un peligro latente y más por como se están dando las circunstancias un buen mecenas podría ser un buen salvador podría ser el caso de Fox pero como mencionas está completamente peleado con la con el club de Tobic sobre todo quienes están controlando actualmente a la liga mexicana entonces se ve cada vez más complicado y más difícil que pudiera llegar eso sí tienen el respaldo de poder ser también partícipes de entonces veremos qué es lo que puede pasar nosotros no tenemos ni siquiera injerencia lo único que vamos a saber son chismes y ya cuando se dé la noticia vamos a decir se queda entalado o se va talado o se cambia la franquicia sí efectivamente tan sencillo déjame darle salida a algunos comentarios que nos tenemos alfo gonzález nos dice saludos fuerte abrazo muchísimas gracias gracias daniel gb que nos dice qué onda cómo estamos ya se extrañaban muchas gracias y bueno pues entrando ya en lo que fue el partido el partido de de tigres contra gallos fue bastante sui generis yo esperaba un tigres aplanador estuvo bueno no es que se paró bien querétaro yo merecía más querétaro la verdad no es de merecimientos el fútbol pero sí merecía más y yo pensé que les iba a alcanzar el empate pero no a pesar de tener nueve jugadores tigres un equipo muy canchero pizarro es un jugadorazo todavía a pesar de no traer velocidad pero la experiencia que tiene esos dos contenciones que trae el tigres qué bárbaro la verdad es que cómo quitan balones cómo cómo distribuyen un juego guiñac es un hombre gol por naturaleza el tipo tiene una y la va a meter ese no te la va a fallar nunca si me entiendes entonces y querétaro bueno pues se viene el penal bien por barbona porque lo buscó bien la verdad el pase fue excelente o sea muy filtrado dentro del área para ya nada más poder matar la verdad es que hicieron bien las cosas por eso te digo que qué le pasa a querétaro a través de los años y de la historia del fútbol en la primera edición que no logra consolidar un equipo con excepción del que trajo imagen no logra consolidar uno solo que dé satisfacciones a su oficio es muy triste esto porque al final pueden ser múltiples factores el hecho de que sea una una plaza que no exija tanto como otras puede ser uno de los factores porque puedes darle un producto bueno le puedes dar un producto pues bastante paupérrimo y aún así tienes tienes al cliente contento y eso puede ser un factor la comodidad eso que estás diciendo es porque ya se acostumbraron a tener un equipo mediocre de media tabla para abajo Ramón y creo que nunca han visto un equipo ganador el día que vayas a un equipo ganador vele al Real Madrid y vete a Madrid cada 15 días y vas a ver que es un equipo que lo vas a adorar porque gana adentro y gana afuera en el mismo Madrid hay un equipo como es el Rayo Vallecano que no le exiges absolutamente nada y estás feliz de tenerlo en primera división nada más por tenerlo o el Elche si bueno pues aquí el Atlas ¿cuántos años? aquí es lo que pasa 60 años estuvo en primera división y no ganaba absolutamente nada claro pero ahí llega la visión de un empresario que dice mira ya tengo esta cantidad de gente cautiva ¿qué pasa si se vuelve ganador? pues me explota y termina pasando lo que está pasando ahorita que hay playeras agotadas bufandas agotadas todo agotado ¿por qué? porque están encantados después de 60 años es lo que va a pasar con equipos como Querétaro Mazatlán Juárez que en el momento en que le peguen a una van a hacer un boom el Mazatlán es un caso Ramón que lo hemos visto muchas veces como lo vimos con Veracruz si la próxima administración se cansa y ese estadio al gobernador le gusta el béisbol o el americano se acabó el fútbol soccer lo va a echar al mar y va a traer un equipo de béisbol y se acabó si me entiendes bueno pues mira ya el Mazatlán la mitad del ingreso es del equipo de béisbol entonces imagínate por eso te digo entonces ahí yo no le veo futuro todavía una plaza como Veracruz si se pueden llevar la franquicia de aquí de Querétaro y Veracruz vuelve a vivir pero así hay una gran fanaticada en Veracruz como también si se lo llevan a Zacatepec hay dos formas de que tú puedas ser exitoso con una franquicia donde hay tradición como Zacatepec donde Veracruz si revives otros equipos así es o donde no ha habido nunca un equipo de fútbol pero ese se cae porque normalmente te voy a decir porque no hay identidad Mazatlán se va a acabar yendo te acuerdas de Jaguares de Chiapas pues también se acabaron yendo y vaya que fueron buenos equipos fueron protagonistas pero no se van por la cuestión de tener malos números se van por una situación donde los gobiernos ya no querían ya no apoyan pues es que ya no apoyan tú crees que Chiapas si volviera los Jaguares volvería la gente a la ciudad ah claro si están ávidos de tener fútbol en esta zona del país justo hoy hoy en la mañana veía las noches del fútbol en Tapachula veías a 20 mil aficionados o sea en un equipo que hace un año estaba en liga de expansión hay zonas que ameritan tener fútbol pero lamentablemente por lo cerrado que se ha vuelto la liga y lo difícil que ha sido acceder a las primeras divisiones la liga Orlegui no puedes la liga Orlegui exactamente esa porque mira ahorita sin tener ascenso y sin tener descenso el negocio se les muere ya se hace les está acabando no se que vayan a inventar y deje que eliminen a la selección en diciembre en los tres primeros partidos y vas a ver que va a pensar Televisa del fútbol cuando diga bueno pues si tenemos mucho dinero pero ya nadie quiere ir a los estadios y acabamos con la gallina de los huevos de oro ya no hay chavos no salen chavos tenemos 10 extranjeros por equipo hacemos torneitos para sacar campeones cada cuatro meses te alcanza hasta para ser campeón sacar tres campeones en un año Ramón si aprietas el calendario sin ningún problema y va a pasar porque ahora vamos a tener dos torneos de liga más este híbrido que quieren hacer con el MLS y vas a ver que lo van a tener y hay otra lana y hay otro estilo ese híbrido de la MLS si de por sí había mal fútbol ya en México el nivel con eso de que los equipos estén viajando a Estados Unidos van a acabar con la liga y con el espectáculo aquí en México pero sabes quien se va a fortalecer muchísimo la MLS la MLS es la única que se va a fortalecer como este torneo se va a jugar en verano en Estados Unidos de repente van a llegar y un dinero oye sabes que cuánto ganas con Pumas te ofrezco lo mismo pero viviendo en Nueva York o el doble o el doble o el triple con el mismo escenario o con el triple lo que quieran te ofrecen el triple se te empiezan a acercar oye sabes que cuánto ganas se van a llevar los mejores jugadores cuánto ganas y cuánto ganas a un beso y te lo vas a empezar a llevar allá viviendo en Nueva York en Los Ángeles en Estados Unidos sencillamente en Miami con el solo hecho de vivir en Nashville o en Miami ya es mejor que vivir en Monterrey puedes vivir en Las Vegas puedes vivir en cualquier parte está Dallas está Houston está Salt Lake está Nashville digo Nashville que digamos que es una ciudad que no es muy atractiva globalmente es mejor que vivir en Monterrey ah no pues imagínate estás viviendo en un país de primer mundo Ramón jugando en una liga que cada vez crece más que hay mejor nivel que cada vez hay más figuras y aquí pues van a ir llegando pues los los petardos que traen siempre los promotores para hacer negocio con el técnico y el fútbol mexicano estancado porque pues los chavos no salen no van ya ni a la liga de expansión entonces bueno pues a ver que hace que hace la liga la liga Orlegui del señor John De Luisa con con todo esto que se le viene encima al final y se le va a poner bien complicado mira la liga la quieren mantener así porque no quieren perder dinero porque sus franquicias no se vayan a devaluar pero están perdiendo de vista que el negocio se les está muriendo y muy feo porque si tú empiezas a tener este esta expansión como realmente debería ser del fútbol imagínate que si hubiera subido Oaxaca o que Tepatitlán se hubiera subido claro ¿sabes cuánta gente hubieras captado la liga con esas expansiones porque Oaxaca nunca había tenido fútbol en primera división Tepatitlán nunca ha tenido en general los saltos de Jalisco nunca han tenido un equipo que los represente y lo iba a tener pero sigues dándole prioridad al deporte porque el deporte es lo malo y lo bueno los dos buenos de la división de ascenso ganaron deportivamente su ascenso y aquí seguiste manteniendo a los equipos que hicieron malas temporadas por el descenso y ya no los descendiste es marketing tú estás expandiendo tu territorio de acción y lo estás dejando de hacer y por eso se está muriendo y por eso estás teniendo entradas como la que tiene Atlas que tiene 5 mil aficionados o Cruz Azul que tiene 10 mil aficionados Pachuca tiene 5 mil aficionados y estamos hablando de equipos que tienen éxito Cruz Azul hace un año era campeón Atlas es bicampeón Pachuca es un gran equipo que ha mantenido y que llegó a la final todo el año pasado y no está siendo atractivo ¿qué está pasando? ya no está siendo atractivo ya el fútbol mexicano se está muriendo desgraciadamente cada vez hay menos espectáculo ya no te es rentable ir a un estadio porque es caro también ir a un estadio y bueno si vas a Monterrey vale la pena por los equipos que vas a ver y los jugadores que vas a ver y así el espectáculo vale lo que cuesta pero luego cuando juegas quién te diré este San Luis o Chorros contra Tigres y se vuelve aburrido el Partiz ya me quiero ir al medio tiempo pues esto ni para adelante ni para atrás cuando estaba el Tuca cómo jugaba Tigres y al final ¿cuántos van a ver el espectáculo realmente? sí ¿cuántos realmente van a ver el fútbol? y no van a hacer un precopeo así es sí también para ir a otra fiesta antes de bueno sí ya pero porque no hay espectáculo si me entienden claro pero que volteen aquí los federativos a la Liga MLS para que vean las entradas que tienen todos los equipos pero es que allá el espectáculo es en la cancha arriba de la en la tribuna y afuera del estadio aquí donde has visto que hay espectáculo afuera del estadio pocos eh muy pocos estadios lo tienen así es pero bueno a fin de cuentas vamos a ir a una identificación de nuestra señal o ya no vamos como nos diga nuestra jefa Mingini que está allá en los controles si vamos o no vamos vamos una identificación y regresamos con ustedes para darle los resultados y platicar un poquito de Checo Pérez no le cambien esto es Ultrasport lo más fresco de la información deportiva escuchas Ultrasport en el ochenta y nueve punto cinco de FM x h u a q ochenta y nueve punto cinco FM radio universidad transmitiendo para ti las veinticuatro horas del día estudios y oficinas centro universitario cerro de las campanas planta transmisora campus ex aeropuerto de la universidad autónoma de Querétaro carretera chichimequillas y número ejido bolaños radio universidad integrante del sistema de radio televisión y cinematografía de la universidad autónoma de Querétaro radio universidad ochenta y nueve punto cinco FM la cultura universal radio universidad amigos muchas gracias por continuar con nosotros bueno pues vámonos a los resultados Ramoncito del fin de semana de una vez si claro Paquito vamos a por favor vamos a platicar de lo que fue esta bonita jornada número seis que estuvo bastante entretenida si estuvo buena la verdad es que ha mejorado al nivel si ha habido partidos interesantes el viernes tuvimos que Juárez recibió a Toluca empatan a uno un buen partido también Juárez empieza a mejorar Toluca le costó trabajo mucho este y le costó trabajo y le costó trabajo no es un viaje cerquita siempre a la frontera y a Juárez en especial volando de Toluca son cerca de cinco horas no creas que está tan tan cerquita más las dos horas de espera por eso pues si es un viaje pesadón y luego la cancha siempre les acaba pesando a los equipos que van a a jugar contra Cholos la cancha así es pasado tuvimos que Cruz Azul venció uno cero a Necaxa como mencionaba Paquito que Necaxa se empieza a caer Cruz Azul ahí va dando tumbos todo parece indicar que Ramiro Funes Mori si se viene si viene para pues viene de central para Cruz Azul viene de central se tardó ahí Ordiales que por cierto hoy tomó posición como director de selecciones nacionales yo no sé cómo le va a ir a las selecciones nacionales con Ordiales pues lo mismo que lo que fue Torrado entonces pues sí o sea no cambian yo no sé por qué piensan que con otro jugador de esa de esa generación que pues hay que reconocer que como jugador ahí fue de medio pelito Ordiales y bueno pues fue seleccionado pues sí nacional pero pues nada del otro mundo porque siempre recurrir a los mismos pues si tú recurres a los mismos te va a dar los mismos resultados o sea no no veo por qué le tenga que cambiar el fútbol mexicano porque llegó Jaime Ordiales yo digo que había otras personas que podrían haber hecho las cosas mejor pero miren escogieron a Ordiales y vamos a tener las consecuencias que les vaya bien a la liga Tigres vence 2-1 a Querétaro en un buen partido la verdad muy buen partido estuvo bastante entretenido sí estuvo entretenido Puebla y Atlético San Luis no se hacen daño empatan a cero y también estuvo bueno porque fue de ida y vuelta ese partido de muy buen ritmo los dos equipos salen a ganar pero pues no encontraron el largo sabes que muy buena actuación de los dos porteros sí así es Tijuana vence 2-0 a Mazatlán pero circunstancial también porque Mazatlán se había parado bien y los goles fueron muy circunstanciales pero bueno pues a fin de cuentas ya son tres semanas ganando de Tijuana no y aparte el campo de Tijuana es complicado no es nada fácil y en esta época del año menos ya son tres tres seguidos se metieron nueve puntos en una semana y eso provoca que se meta ahorita los primeros días así es Chivas y Pachuca no se hacen daño Chivas estuvo cerca de llevarse al triunfo un penal fallado por Alexis Vega ya en los últimos minutos que pudo haber significado el primer triunfo para las Chivas bueno pues el penal pero aparte de Chivas no ha mostrado gran cosa futbolísticamente no se le ve a Cadena se le ve una cara de desesperación y de angustia de que el equipo no genera la verdad no genera así se ve un Alexis corriendo Brizuela hizo cambios ahí cadena en la en la delantera pero no 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 es un equipo sin ángel un equipo que no no genera futbol el volumen de juego es muy bajo la verdad es que no nada de nada con Chivas un equipo ahí de medio pelo no emociona no conecta no genera desgraciadamente y Pachuca pues se fue como acomodando con Chivas dijo pues a mí este equipo no me va a hacer absolutamente nada no iba de vacaciones y ahí me la voy llevando tranquilo y así se la fue llevando porque Chivas nunca llegó y cuando llegó en el penal pues Alexis se vio con la confianza lo tiró y lo pegó en el travesaño y para afuera y pues la si ya de por sí estaban desmoralizados porque no meten un gol pues a la hora de fallar el penal dijeron no pues qué minuto va setenta y tantos hijos ya cábalo no arbitro como cuando estás chavo ya cábalo ya andaban muy cansados Pumas y Monterrey empatan a uno ya hablabas platicado buen partidito bueno me gustó el partido y buen ritmo a pesar del calor que estaba haciendo y yo pensé que Dani Alves al minuto veinte lo iba a salir corriendo no bien lo aguantó bien y Monterrey anda bien hace buenos cambios el profe Bucetich conoce al equipo un equipo que va a dar más yo creo yo creo que a Funes Mori ya hay que irlo sentando no trae gol Funes Mori y hay que darle pero el problema es que también se lastimó Aguirre este muchacho que llegó del Necaxa y este y bueno pues no trae gol Funes Mori pero a fin de cuentas golazo el de Pumas lo prendió al poste contrario del portero y metió un riflazo y luego fue pues de tanto presionar el Monterrey que fue los dos goles fueron de Pumas fue un autogol así es mira lo de Pumas fue una muy buena prueba y para Monterrey también fue una muy buena prueba de lo que pueden llegar a lograr en el torneo fue un buen partido sin lugar a dudas lo de Rogelio híjole es que lleva dando tumbos tanto tiempo ya lleva tanto tiempo y en este momento en el cual necesitan que él esté anotando goles está perdiendo la oportunidad la lesión del Rodrigo Aguirre fue fue muy sensible para Monterrey lo de Llobao Rojas también lo de Llobao también por ahí Maximeza no está en el mejor momento se nota que se ha tocado todavía le ha costado y bueno retomando tantito lo de Cruz Azul que venga el otro mellizo a la liga mexicana le pegaron muchísimo porque Cruz Azul lo traiga señores Ramiro Funes Mori si es seleccionado argentino este no vino a tocar otra puerta si logra en la contratación es una gran contratación pero tiene muchos años siendo seleccionado por eso es del esquema de Escalón y en Argentina y este si es un gran refuerzo para Cruz Azul como lo es Dani Alves para Pumas y lo es del Prete para Pumas así es a ese nivel Santos Laguna vence 1-0 al Atlas en un buen partidito lo platicábamos el jueves y el gol de casualidad ahí que se encontró el Santos pues ahí el árbitro no sabía a quien pitarle porque pues como los dos son del mismo dueño y es el que manda en la liga es el señor Irara Gorri pues si pero Santos es el primogénito es el que le habla a John De Luiz y John De Luiz ahora es el empleado de Irara Gorri entonces pues no sabíamos ahí a quien le iban a favor a pitar y pues cayó el gol ahí de caramola no te fijaste le cayó y pum lo metió y ya pues se le facilitó las cosas al árbitro y dijo ya aquí no voy a tener que meter mi cuchara y así acabó la jornada 6 ayer en la noche no León león vence a 3-2 a la América en un buen partido América desfondado completamente error Garrafal pero Garrafal de su central y escuchaba mucho Cáceres Sebastián Cáceres y tienen razón mucho en redes sociales a estos extranjeros nos atenemos Cáceres no ha sido pero para nada un gran refuerzo América tiene 3 centrales de esos 3 centrales si tuvieras 5 extranjeros solamente se quedaba 1 y eso eh quien sabe es que hay mucho petardo es demasiado mucho petardo pero eso es el negocio del promotor ahí con el técnico y ver este o con el presidente el equipo o el director deportivo y quedarse con una lana y de esos jugadores que traen así muchos extranjeros hay muchos aquí en la liga de expansión y chavos ahí mismo los equipos que tienen el mismo nivel pero como la liga ya ha ido coartando toda la salida de los chavos entonces pues no no debutan nunca si y esto tampoco significa que los mexicanos puedan ser superiores hemos visto también pues es que ya no les importa también el Tigre es Diego Reyes Dios mío Diego Reyes no pero espérame no pero espérame Salcedo pero a ver a ver a ver Ramón pero cuantos años tuvo el Tuca en Tigres no dejó salir a nadie el Tuca no juega con un solo con uno solo debutó si pero acá en América si tienen escuela y tienen muchos chavos que no se acuerdan de cuando trajeron el Morelos en los años 70 finales de los 70 y 80 salieron los hermanos mansos salió Aguirre salió Vinicio salió Trejo salió una infinidad de chavos de ahí y aún así pese a lo que hizo el Tuca en Tigres están saliendo jóvenes como Raimundo Fulgencio que es un jugador que de verdad se está ganando se está ganando la titularidad y está jugando un tren está jugando muy bien pero ahora porque le está dando chance el piojo antes no jugaba ahí está y lo que jugaba su papá en los entrenamientos este chavo lo juega en la cancha en los oficiales así es aquí estuvo en el Querétaro mucho tiempo en el Bajío en el León y en Celaya y bueno para la semana 7 la jornada número 7 inicia el jueves 4 de agosto Atlas enfrentando a Querétaro un partido de alto riesgo que ojalá se jugara en puerta cerrada ya no va a haber alto riesgo ya no hay alto riesgo eso es lo que piensan pero bueno ni modo va a ser allá en el Jalisco así es ah pues nos tocará nos tocará verlo en vivo en el Jalisco estaremos en fútbol en vivo ya les platicaremos como se puso 9 de la noche por el viernes a las 5 hijo fíjate donde donde se le va a acabar la mala racha al Atlas entonces están arreviendo o capaz de que terminen empatados a cero no capaz que se acaba la mala racha del Querétaro porque no ha jugado mal ese es un partido que todo puede pasar no ha jugado mal es que los dos equipos vienen arrastrando la cobijas y miren que gusto me daría que se acabara la mala racha del Querétaro porque es Atlas y después es San Luis y entonces estos dos partidos son importantes para Galles pero si de repente los empieza a perder la desmoralización San Luis está jugando bien lo vi contra Puebla y anda muy muy bien el viernes 5 de agosto a las 22 a las 7 de la noche tenemos Puebla recibiendo a Pumas va a ser un buen partido yo creo si porque son equipos dinámicos los dos Mazatlán contra Guadalajara a las 9 de la noche a ver si Chivas ya gana y si no pues si gana Mazatlán le van a dar las gracias a Cadena que complicado porque lo platicaba en el partido contra de Gallos contra Chivas era el partido de si no le ganó este a quien pues ahí Mazatlán también está diciendo lo mismo y en una de esas pueden romper Cherracha en cualquiera de los dos casos el sábado tenemos a las 5 de la tarde Monterrey recibiendo a Club León va a ser un buen partido también el León está jugando bien a pesar de que cambiaron de técnico ahí van agarrando poco a poco el sistema que quiere este señor portugués Paiva se apellida y a ver a ver cómo le va va levantando León va levantando y va a ser pero Monterrey anda re bien es un buen sinodal Monterrey está enfrentándose con todos los equipos y creo que eso le está sirviendo mucho para llegar fuerte a la siguiente estapa así es Santos va a recibir a Cruz Azul Santos que acaba de ganar Cruz Azul acaba de ganar dos equipos que han sido pues y siempre siempre hacen buenos partidos Santos y Cruz Azul para el domingo a las dos del día tenemos Toluca recibiendo a Tijuana un partido bueno pues Tijuana viene de ganar tres partidos seguidos Toluca anda bien este bueno pues siempre pesa mucho la altura Tijuana está bien armado está bien dirigido sabemos que es de los equipos favoritos a llevarse el título cada vez se engancha mejor entonces ahí va ahí va va a ser un buen partidito hay que verlo así es Atlético San Luis contra Necaxa a las siete de la noche híjole también yo no sé a quién vayan a correr primero si a Mauro Jerko o al Jimmy Lozano porque no yo creo que Jimmy tiene un poquito más de margen si ha hecho cosas bien no y juega bien el Necaxa no pero también juega bien Mauro la verdad es que ha jugado bien si pero sabes cuál es la ventaja de Jimmy que ya les metió a la bolsa lana dos de los jugadores de Necaxa ya se fueron vendidos jugadores que estuvieron solamente seis meses en el primer equipo pero que los pulió rapidito y vámonos si y eso es una es de esa ventaja el problema aquí que tiene Mauro es que quién lo va a correr pero no viene nadie de la directiva o sea si no están dentro no quién le va a dar las gracias si no viene nadie o sea entonces Mauro puede estar tranquilo Ramoncito pues tranquilo no porque al final bueno por teléfono le pueden dar las gracias también y yo creo que de los pocos técnicos que no podrían estar tranquilos con una situación así es él porque está en el lugar que ama y no creo que nunca te va a gustar hacer las cosas mal no pero si no se te dan los resultados tarde o temprano ahí van a subir Alejandro Domínguez yo creo es que es la sombra que está ahí y la persona que más experiencia tiene y ha tenido resultados y que no les cuesta pues viene ya con un salario ya está en la nómina ya está en la nómina ya viene con un salario ajá Pachuca igual a las siete de la noche va a enfrentar a Tigres yo creo que se va a hacer un partidazo sí va a estar bueno porque son muchos chavos con un sistema de juego muy dinámico como es Pachuca contra uno muy canchero que es Tigres pero que al mismo tiempo es ofensivo por el Piojo Herrera entonces va a estar bueno ese partido es el domingo ¿a qué horas? a las siete de la noche a las siete de la noche y a las nueve de la noche tenemos a América recibiendo a Juárez no pues ese ya si lo quieres ver tú pues ahí lo ves tú porque pues van a estar cansados los de la América vienen de su gira pero pues Juárez Juárez jugó bien en su primer partido cuando vino a la Azteca contra Cruz Azul ¿te acuerdas? así es Juárez cuando viene a la Azteca hace bien las cosas yo sigo creyendo que Juárez tiene un gran plantel un gran gran plantel que no le han salido las cosas pero tiene un once inicial bastante interesante entonces va a estar bueno y bueno el día de mañana tenemos partidos de la jornada número dieciséis Toluca contra Puebla dieciséis de la jornada dieciséis por eso lo estaba adelantado adelantado de la jornada dieciséis Toluca contra Puebla ¿por qué motivo no lo supiste? no lo sé fíjate que estuve buscándole y no supe por qué Toluca contra Puebla así es va a estar bueno y el miércoles Juárez contra Atlético de San Luis a las nueve de la noche no sé por qué los adelantaron cuál habrá sido la motivación por ahí no veo equipos que vayan a tener partidos de no, quién sabe especiales no, no ahí la verdad no sé por qué fue la situación de los cambios de fecha pues quién sabe Ramoncito bueno pues vamos a dejar el fútbol para platicar un poquito del gran premio de de Hungría que no tuvieron sobre todo en las prácticas la calificación del sábado pues ahí se esperaba más de Checo Pérez se fue a este lugar diez o al once al once al once al once se queda en la fila de la calificación número dos desde las desde las prácticas venía del viernes por eso ya el sábado cuando se consolida que su resultado y que se promedia de los dos días se va hasta el lugar once dices si se queda en la cual y dos y Verstappen se queda en el décimo si estaban pegados ahí si les fue muy mal a Red Bull en la calificación quien se lleva la pole position es George Russell un chavo que está demostrando porque se lo llevaron a Mercedes tiene muchas cualidades así es y ya en la carrera todo cambió fue cambiando pues fue cambiando porque hasta un trompo tuvo Verstappen y sin embargo así ganó la carrera así es en la arrancada logran avanzar un par de posiciones tanto Max Verstappen como Checo Pérez logran colocarse bien y empiezan a a subir Checo Pérez tiene la bueno sus mecánicos tienen el récord hasta ahorita de la parada más rápida 2.1 segundos 2.1 2.1 segundos en esta carrera en esta carrera pero para Verstappen no para Checo para Checo y empezaron a subir Max Verstappen se lleva pese a ese trompo que mencionaba Paquito se lleva el primer lugar completan el podio Luis Hamilton y George Russell de Mercedes no y Hamilton también que carrerón hizo está mejorando muchísimo es que le están poniendo a punto su coche ya así es ya no le va a alcanzar afortunadamente pero seguramente para el segundo para el segundo lugar de escudería si le va a alcanzar a Mercedes ah eso si porque ya Ferrari se está quedando muy muy mal Ferrari tiene unas de Cali y luego dos de Arena y luego otra de Cali y otra de Cali y luego tres de Arena y si tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz no están logrando sacar los puntos necesarios en este momento ya Checo bueno Checo Pérez queda en el quinto lugar Checo Pérez está a ocho puntos del segundo lugar de pilotos que él tiene actualmente Charles Leclerc y atrás de él vienen Luis Hamilton y George Russell que vienen ya pisándole los talones a Charles Leclerc entonces en una muy mala carrera a finales de este mes podría caer hasta el quinto lugar Charles y bueno Carlos Sainz ni como ayudarlo y George Russell y Hamilton vienen a subiendo Max Verstappen ya con estos son ochenta puntos de diferencia con el segundo lugar a menos que suceda una tragedia pareciera que otra vez Max Verstappen se va a llevar el campeonato de pilotos y Red Bull se va a llevar ahora si el campeonato de escuderías la semana pasada Ramón anunció Sebastián Fetel que se retiraba así es y al anunciar que se retira que es su último año compitiendo pues le aperturó el espacio y contrataron a Fernando Alonso para Aston Martin y Alonso es un gran piloto si Aston Martin anda bien va a dar la gran sorpresa el año que entra difícilmente va a estar bien porque al final es la escudería de los Stroll y están llevando a pilotos que le hagan que le hagan segunda a Stroll pero bueno al final sabemos de la calidad que tiene Alonso y que pueden dar muchas cosas como Betel en esta temporada le ha faltado también un poquito de colmillo se va un gran 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 corredor un gran piloto y un multicampeón y también empiezan a moverse las sillas vamos a ver quienes más empiezan a incorporar por ahí se hablaba de que Nico Hülkenberg puede tomar el puesto que deja Alonso en McLaren entonces eso puede ser muy interesante es un gran piloto ojalá se pudiera dar y de todas maneras el tener como coquipero a un campeón como es Alonso para Stroll es genial bueno pues vamos a ver que es lo que sucede por lo pronto se para ahorita el gran circo 15 días un mes prácticamente 3 semanas hasta el 20 o 21 26 26 empiezan prácticas para que carrera es la que sigue sigue Bélgica Bélgica Spa Franco Champs es Bélgica bueno era Spa Franco Champs y bueno pues ahora quien sabe por qué pare tanto así son los calendarios así son los calendarios en este mes de julio tuvimos 4 carreras 4 fines de semana ahora van a en agosto hasta el final hasta el final y de aquí en octubre tenemos a finales de octubre tenemos el gran premio de México y empieza la recta final quedan 9 carreras 9 carreras 9 carreras todavía falta mucho pero todo ya empieza a delimitarse y bueno voy a aprovechar para dar un mensaje de Gustavo Hernández muchísimas gracias por siempre estar con nosotros gracias dice saludos Televisa promocionando a los jugadores de la América en la selección nacional para ofrecerlos en Europa al mejor postor híjole ni así sale pero Jorge Sánchez creo que se va Gustavo pero quien nos va a comprar con ese nivel hombre pues ya sabemos que siempre lo hacen a este Jorge Sánchez pero porque estaba leyendo realmente el Ajax quería a este chavo del Pachuca Eric ¿Galavis? no el Pachuca lateral pero no es Eric bueno si no es Eric es un chavo que juega muy bien si si Ramírez Kevin no me acuerdo el nombre pero si sé quién es es un muy buen lateral pero no lo soltó el Pachuca ya se lo quería llevar el Ajax entonces dijeron bueno traemos en cartera como 5 o 6 milloncitos de euros y esos en Europa nos va a ser muy caro un lateral y dijeron a ver ya que andaba el visor acá dice pues yo vi a ese chavo del Pachuca no lo sueltan porque lo quieren todavía uno o dos años para luego llevárselo pero España al equipo de ellos en la segunda edición y este pero chequen a Jorge Sánchez ahí les mando unos videos de él y les gustó y Jorge Sánchez se va antes del mundial él se va ya en 15 días yo creo yo creo que es la siguiente semana por eso digo en 15 días ya está planchado y qué bueno qué bueno que se vayan que agarren maletas y busquen y a Holanda Alemania que es el nivel donde los mexicanos sí destacan ahí sí hacen no te puedes completar completamente formar a los mexicanos han ido muy bien en Holanda en Holanda y en Alemania y en Portugal también porque ahorita ya Lainez llega al Braga donde ya estaba Pisuto por ahí también este ya llega el Chaquito Jiménez a Feyeno ya es presentado ya pasó los todos los todos los estudios los exámenes y empiezan a seguir y por ahí cuatro o cinco juveniles que sigan buscando equipo y que ya no se muevan de ahí porque pues Lainez y estaba leyendo que primero ya ves que Pellegrini sí lo empezó a meter pero luego lo empezó a banquear y luego ya ni siquiera las concentraciones pero pues el principal cáncer que tiene Lainez es el papá que es su promotor y que se mete en todo alega de todo y pues que un día colmó a Pellegrini y dijo aquí se acabó tu chavo conmigo no vuelve a jugar y aparte el error no fue haberlo llevado a España se lo deberían de haber llevado a Holanda primero ese es el primer error por haber ganado más por haber ganado más se la pasó un año y medio y ya tiene un año sentado entonces pobre chavo ojalá y agarre nivel en el Sporting Braga lo quieren y tienen muchas expectativas en él y es probable que por el nivel que hay de fútbol allá en en Portugal pueda pueda empezar a lucir bueno estamos terminando la emisión de hoy mi querido Ramoncito gracias por haber venido a Radio Universidad y a Ultra Sport al programa de hoy muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando muchísimas gracias Paquito y esperemos que el jueves pues el camino de gallos se reivindique y que no haya no pasa mayores porque está brava por ahí este son dos equipos en decadencia Atlas en contra de gallos ojalá y gallos pues tenga una buena noche te digo está jugando bien al fútbol ojalá y le alcance y que se traiga un buen resultado de allá gracias a los controles como siempre su apoyo pero como siempre como siempre gracias a usted por el favor su atención recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche aquí en el 89.5 de frecuencia modulada Radio Universidad pero los jueves también acompáñenos a partir de las 8 de la noche en nuestra página en Ultra Sport QRO en Fútbol Gourmet yo soy Paco Morales Endel y les deseo que tengan una muy muy buena semana pero un mejor mes de agosto gracias buenas noches y que estén muy bien Radio Universidad 89.5 FM presentó Ultra Sport lo más fresco de la información deportiva Ultra Sport del año la información ¡Gracias!